Y ya sabes que aquí en Sexo con Roberta nos encanta platicarte acerca de las cosas que suceden en otras partes del mundo y de las cosas extrañas que pasan en sexualidad. Hoy toca el turno a China y fíjate que en China está creciendo cada vez más el negocio de la renta de novios. Así es como lo escuchas. Para ellos, bueno, la filosofía es que negocios son negocios y bueno, allá en China se lo toman esto muy en serio. Han implementado esta tendencia de rentar novios y eso sucede muy probablemente por la presión social que muchas de las mujeres solteras experimentamos. No nada más en China, también suceden aquí en México y en otros lados, pero bueno, en China han encontrado una muy buena solución para evitar ese tipo de conflictos de porque vienes a la fiesta sola, cuando te vas a casar, porque no tienes novio, pues bueno, listo, rentas a tu novio y ya lo escoges en una página web, se paga mediante un depósito el efectivo y en cuestión de minutos, pues tú ya tienes asegurada una cita en la cual puedes llevar a este novio con tus familiares, algún viaje, no alguna cita de negocios y el costo, por supuesto, varía dependiendo de cuántas horas necesites tú a este novio y por supuesto, también en dependiendo del servicio. El costo, por lo que podría considerarse una cita de un día, es de mil quinientos yuans, que equivale a doscientos sesenta y cuatro dólares aproximadamente. Entonces, mira, puedes tener un novio por doscientos setenta dólares. El servicio se va a limitar únicamente a la compañía porque no se incluyen besos, abrazos u otro tipo de contacto físico. Esto tiene que ver más con la cultura, porque allá en China no está bien visto el que las personas estén como que acurrucando, besándose. Ya ves que nosotros en la cultura latina sí es como muy común de que puedes estar arriba del novio o él y estar como entre los amigos o la comida familiar. Allá para ellos no es una cuestión habitual, por lo que el servicio de novio no incluye el caminar de la mano, ni los besitos, ni nada por el estilo. El servicio lo están utilizando, obvio, mujeres mayores de treinta años por la presión social y porque, pues bueno, tienen que presentar algún hombre a su familia o a sus círculos sociales. Y hay una cita donde se habla acerca de, bueno, qué es a dónde van a ir, qué es lo que van a hacer, ¿no? Y, por supuesto, algo que me llamó mucho la atención es, fíjate que no nada más son las mujeres las que lo están contratando. Es frecuente que haya novios hombres que contratan a estos novios para sus mujeres. Fíjate, cuando ellos van a estar fuera de la ciudad o algo así, entonces es como para que la acompañe o cumpla con las funciones mientras él está fuera, ¿no? Entonces hay muchos mafiosos que le están contratando novios a sus novias para asegurarse de saber qué es lo que están haciendo y con quién están. Entonces es como un tipo de guardaespaldas nice, ¿no? Ya sabes. Entonces también hay hombres que están contratándole a los novios. Y bueno, este es un negocio que está ahorita de punta en China. ¿Cómo ves esto? ¿Contratar novios? Pues es una solución. Es una solución para las personas que no quieren presentarse solas en su familia. Yo creo que aquí en México todavía no estamos necesitando eso. ¿Tú crees que lo necesitemos? Fíjate que yo creo que sí va a llegar un momento en el que sea. Yo creo que lo que es muy común que se está dando es los suples con un amigo gay, ¿no? Es como que frecuente que las mujeres solteras tienen amigos gays con los que se acompañan a todos lados. Entonces es, ay, vamos a la junta, vamos a la posada de mi trabajo. Ay, te acompaña fulano, ¿no? Entonces es como, todo el mundo sabe que no son pareja, pero hay una sensación de compañía en un primer momento, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando, pasando los 35, 40, que es no te has casado, si hay una parte donde la sociedad te empieza a exigir, oye, ¿dónde está el hombre, no? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, bueno, no sé si llegamos al punto de retar hombres, porque también hay una parte donde si tienes un poquito de inteligencia y un mucho de picardía, este tipo de servicios los puedes encontrar gratuitamente, y eso lo entrecomido porque siempre hay un costo, ¿no? Digo, por supuesto que hay un costo que hay que sufragar, pero la realidad es que, pues bueno, este es un servicio que existe desde hace cientos de años con las mujeres. Hay muchas mujeres que son damas de compañía y, bueno, ¿por qué no darle la oportunidad a las mujeres que tienen la posibilidad económica, la necesidad o que se quieren dar el gusto de, bueno, de rentar novios? Vamos a ver cuándo llega este servicio a México o quizá podremos empezar a promocionarlo aquí en el estado de Baja California. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.